Solicito amablemente al licenciado López Obrador, nos haga el honor de llevar a cabo la toma de protesta a los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto de Salud para el Bienestar. Para tal efecto, pido a los integrantes del cuerpo colegiado ponernos de pie. Integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto de la Salud para el Bienestar, protestan guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, así como las leyes, reglamentos y demás disposiciones que de ella misma emanan, asimismo velar por la salud de todas y todos los mexicanos, si no lo hicieran, que el pueblo de México se los demande. Muchas gracias. 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 Me da mucho gusto participar en este acto, diría histórico, en el que se constituye este importante Instituto de Salud para el Bienestar. Agradezco la presencia de los ciudadanos gobernadores que los acompañan, de los representantes del Poder Legislativo, de los integrantes del gabinete. También destaco la presencia de David Colmenares, auditor superior de la Federación, de los dirigentes sindicales sindicales del sector salud que nos acompañan. Es muy importante, decía este acto, porque tenemos que garantizar en los hechos lo que establece la Constitución en su artículo 4º. Desde hace 25 años se hizo esa reforma y se estableció el derecho del pueblo a la salud. Pero pasó el tiempo y en realidad, en la práctica, en los hechos todavía no se cumple con ese mandato constitucional. Tenemos que hacer valer ese principio, que deje de ser letra muerta. La salud, como todos sabemos, es un derecho fundamental de los seres humanos. La salud, como la educación, no pueden ser privilegios, son derechos. Y tenemos que aplicarnos todos para sacar adelante el sistema de salud pública, que se deterioró mucho en los tiempos pasados, es uno de los problemas más graves que se tiene. Es una asignatura, es un asunto pendiente que requiere toda nuestra atención. La educación siempre sostengo que se habló mucho de la mala calidad de la educación por cuestiones políticas, ideológicas, porque se puso en debate lo de la reforma educativa, eso despertó pasiones, polarizó, se habló bastante sobre la educación y se omitió durante mucho tiempo lo de la situación, la situación de la salud pública. Y al final está peor el sistema de salud que el sistema educativo. Podemos decir que aún con ausentismo de maestros, que no es generalizado, que se da desde luego, pero no es la regla, es la excepción. Si un maestro no llega a dar clase puede ser sustituido por otro o los niños se regresan a a la casa y los atienden los padres, los abuelos y es lamentable que esto suceda, pero no pasa a mayores. Sin embargo, si llega un infartado a un hospital rural y no hay la medicina para que alcance a llegar a llegar a una clínica donde puedan intervenirlo, se muere, no aguanta. Ya estamos hablando de traslados de cinco horas, de diez horas, pero también sucede que no hay ambulancia o está descompuesta la ambulancia, está en el taller. Entonces, esto es lo que tenemos que resolver. Tenemos que mejorar el sistema de salud con atención especial a los que no cuentan con seguridad social, la población más abandonada, más pobre. Y son, lo hemos dicho también en otras ocasiones, cuatro tareas fundamentales. La primera es que haya la infraestructura, que tengamos centros de salud, los hospitales ciudadanos que se necesitan, en realidad ya no hace falta iniciar nuevas construcciones, ya con lo que tenemos de infraestructura sin terminar con los centros de salud. Los hospitales inconclusos podemos tener la infraestructura indispensable, necesaria, porque son muchos los centros de salud, los hospitales no terminados. Tenemos que decidir terminar los que se puedan, porque también hay unos que llevan más de diez tres años abandonados, que nada más se hicieron los cimientos y hay otro hospital cercano. Entonces, hay que valorar si conviene o no meter recursos a esas obras que ya no serían eficaces para la atención médica. Entonces, tenemos que ir resolviendo eso. Pero, en definitiva, son muy pocos los nuevos los que tenemos que iniciar, nuevos. Tenemos que terminar los ya iniciados. Gracias. Aquí, por ejemplo, está el gobernador de Chihuahua, Ministro Corral, sabe muy bien que, entre otras cosas, en Chihuahua se necesita terminar el hospital de Ciudad Juárez, que lo inauguraron estando en obra negra. Ahora, arreglaron la fachada, nada más para la inauguración, como escenografía y pasa uno ya la fachada, la parte frontal y atrás. Además, obra negra. Entonces, hay que terminar ese hospital. Y aquí está el gobernador de Durango, hay un hospital en Gómez Palacio enorme, bien construido, bien hecho, pero falta que tenga equipos y el personal, porque se preocupaban nada más por la construcción. Por el contrato de la construcción y todos sabemos que construir un hospital puede costar 300, 500 millones y operarlo lo mismo, 300, 500 millones. Entonces, esta es una tarea. También reparar, remodelar los que ya tienen antigüedad, reponer los equipos. Hablaba yo de las ambulancias, se tiene que adquirir ambulancias, hay equipos de rayos X que están para el museo, hay que comprar equipos. Entonces, todo lo que significa la infraestructura, lo segundo, resolver la falta de médicos, de enfermeras. Entonces, no hay médicos suficientes, no hay especialistas, no quieren ir los especialistas a hospitales rurales, porque son sitios distantes, pero ahí se necesita de especialistas, es donde más falta hacen. Hay que buscar un mecanismo con PSOE, director del Seguro, hablamos que en los 80 hospitales del IMSS-Bienestar se buscara pagar más a médicos, especialistas que trabajan en las comunidades más apartadas, que ganen más, que ganen más que los que están en las capitales de los estados, en las ciudades, con el propósito de que se tengan médicos y especialistas en todos lados y en las zonas marginadas, más pobres del país. Lo tercero es que no faltan los medicamentos, que eso también es un problema, la falta de las medicinas. En las giras que hacemos hablamos de que cómo los refrescos embotellados, las bolsitas de alimentos industriales llegan a todas las comunidades. ¿Cómo no vamos nosotros a distribuir las medicinas a todos los pueblos? Tenemos que no falten, que haya abasto suficiente y que se puedan distribuir y que empecemos ya a olvidarnos del llamado cuadro básico, ya no usar esa frase o esas dos palabras, que se pueda contar con todos los medicamentos, es hasta discriminatorio. En una unidad médica rural, 120 claves, 120 medicamentos, en un hospital de segundo nivel, 300, 400, 500. Aquí, en la Ciudad de México, en un hospital de especialidades, mil, 1200 medicamentos claves. ¿Por qué no todos los medicamentos? ¿Por qué el cuadro básico? Garantizar el que se tengan todos los medicamentos que se necesitan. Todo esto pensando en la gratuidad de la salud, atención médica de calidad y medicamentos gratuitos. Y sí se puede lograr este propósito, tener un buen sistema de salud público. El punto cuatro es la basificación de los trabajadores de la salud, porque hay trabajadores que llevan años contratados por honorarios, que son eventuales. Además, no se puede de la noche a la mañana basificar a más de 80 mil trabajadores que están en esa situación, pero sí podemos poco a poco avanzar y cumplir con el compromiso de que a finales del sexenio estén ya regularizados, basificados todos los trabajadores del sector salud. Ese es otro compromiso. Y para mejorar el sistema de salud, que saquemos adelante el Servicio de Salud Pública, que además tiene que haber resultados, ahora sí que me canso ganso. Tenemos voluntad de hacerlo y tenemos recursos. Se decidió un presupuesto adicional de 40 mil millones de pesos para este programa. Entonces, sí hay recursos suficientes para que se tengan buenos resultados en el corto, mediano plazo. Y es responsabilidad de Juan Ferrer y de su equipo para que nos podamos sentir muy satisfechos, muy contentos de que ya se está atendiendo este problema, que todavía no se resuelve. No se resuelve, no se resuelve, son de los asuntos pendientes que tenemos, les diría que es como el garantizar la paz y la tranquilidad. En el caso de la educación vamos bien, la economía bien, el bienestar social bien, combate a la corrupción muy bien, finanzas públicas sanas, política exterior. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Reconocida por todos. Vamos avanzando, pero estos son de los temas que tenemos pendientes. A mí me gustaría que en un año nos volvamos a reunir antes del día primero de diciembre del año próximo y escuchar aquí ya un informe de que ya está funcionando el sistema de salud, ese es el compromiso. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes, muchas gracias de todo corazón. Aplausos. 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 Aplausos.